Nos vamos hasta el este del país. Nuestro compañero Joel López está con información acerca de la expulsión de un peligroso brasileño. Estamos contigo, Joel. Buenos días. Hola, María. Saludos a los televidentes. Justamente la detención y posterior expulsión de este ciudadano brasileño de 32 años. El mismo identificado como Euclides Nogueira G. Veiga, de 32 años, buscado por la justicia brasileña por un hecho de homicidio doloso ya el pasado año. El mismo aparentemente ingresó a una vivienda, disparó a mansalva en contra de una pareja. El hombre falleció y desde ese momento él estaba siendo buscado por la policía brasileña. Estamos hablando de un peligroso delincuente que aparentemente también está siendo investigado por varios hechos en su país. El oficial Fernando Ruiz Díaz nos acompaña en esta mañana. Oficial, ¿qué tal? Buen día. Sí, buen día para usted y para todos los televidentes. Efectivamente, el día de ayer, mediante una orden de allanamiento y tras una tarea de inteligencia y de investigación realizada por personal del Departamento de Investigaciones del Alto Paraná, conjuntamente luego de recepcionar informaciones del núcleo de inteligencia de la policía brasileña sobre la supuesta presencia de este ciudadano prófugo de la justicia de su país en esta zona del país. Entonces, conseguimos la ubicación de esta persona donde él estaba residiendo y mediante una orden de allanamiento y con acompañamiento y bajo dirección de la agente fiscal de la unidad penal número uno de Ciudad del Este, se materializó un allanamiento en donde se pudo dar con esta persona prófugo de la justicia. Bueno, se pudo identificar también a varios ciudadanos brasileños. Aparentemente, este hombre se hacía pasar por estudiantes de medicina. Sí, asimismo, él estaba residiendo en una vivienda que era habitada por varios estudiantes de medicina que son de su misma nacionalidad y entre ellos pudimos encontrar a mujeres también que eran estudiantes de la carrera de medicina y él estaba aparentemente camuflayando su presencia por esta zona del país. Pudimos identificarlos y ayer ya fue devuelto nuevamente a la autoridad de Brasilidad mediante una expulsión. Él hizo toda una diferencia comercial con una persona, con una pareja y él llegó hasta esta vivienda y asesinó al hombre y la mujer pudo salvarse. Así mismo, él fue acusado y en este caso también ya fue condenado por ese hecho que fue de connotación importante en el estado de Santa Catarina, teniendo en cuenta la forma en que él actuó para asesinar a su víctima. Como te manifesté, él ya está condenado por ese hecho. Aparte, está siendo investigado también por otros casos de homicidio, según el reporte que tenemos de la policía brasileña. Entonces, es una persona muy peligrosa y ella fue, como te manifesté, puesto nuevamente a disposición de las autoridades brasileñas. Ahí está. Muchas gracias al oficial Fernando Ruiz Díaz. Bueno, hablando de este hombre, el hombre tomó notoriedad en todos los medios de comunicación por la manera que actuó, justamente para acabar con la vida de este hombre de 60 años. Se hacía pasar por amigos, compraba, supuestamente tenía una relación comercial. En un momento dado, a raíz de una discusión, disparó más de 70 proyectiles en contra de toda esta pareja. Y bueno, la vivienda quedó destrozada prácticamente también debido a los disparos. Joel, ¿se maneja si de repente él pertenecía, estando ya preso, alguna fracción o no? Bueno, vamos a consultar justamente, ¿a una fracción criminal él pertenecería a una fracción? Estamos justamente manejando también esa información que sería de un grupo conocido como el primer comando catarinense, pero esas informaciones oficiales aún no fueron emitidas por la policía brasileña. También cabe resaltar la magnitud del procedimiento, teniendo en cuenta que todos estos ciudadanos estaban viviendo, según los vecinos también, que luego salieron a presenciar el procedimiento detrás mismo de la instalación de ProSegur, que, como ustedes recuerdan, fue ya blanco de ataques de grupos criminales. Entonces también, teniendo en cuenta todas esas informaciones y teniendo también como información precisa que él estaba ahí dentro, se realizó este procedimiento. ¿Tratando de repente de recabar informaciones para otros posibles ataques? No se descarta esa posibilidad, teniendo en cuenta como te manifesté la proximidad de esta instalación de ProSegur y que esta persona aparentemente tendría vinculación con el crimen organizado. Ahí está. Bueno, felizmente ya fue devuelto a su país y está a cargo justamente de las autoridades brasileñas y se hará remitido a una cárcel de máxima seguridad ya en el estado de Paraná. Bien, bien, Joel. Muchísimas gracias. Gracias por todos estos detalles. Hasta luego.